¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar esta imagen que publicó recientemente Unicron.com el pasado día 14 de junio como sabemos esta es de la exclusiva gama New Age Toys en la que se puede ver a Gammon, o sea Megatron y a David que es Optimus Prime y bueno como sabemos acá se está replicando una batalla en la represa de Sherman Dam que como sabemos ocurre precisamente, si vamos a expandir la imagen podemos ver que es de la batalla en la represa de Sherman Dam una ciudad ficticia obviamente, no está en ninguna región de ningún país como sabemos esto en el segundo capítulo de la primera temporada More The Miss Di Parte 2 que como sabemos esta sucesión de tres capítulos de los primeros de la primera temporada de Transformers como sabemos dieron origen al eslogan oficial de Transformers y bueno como sabemos en estas figuras, estas figuras las que aparecen aquí en esta imagen son David, o sea Optimus Prime y también aparecen a Gammon, o sea Megatron y bueno podemos ver que ahí Optimus tiene un hacha de Energon y podemos ver que aquí Megatron tiene una bola de ataque una bola de ataque también de Energon que es de color morado y la hacha de Optimus Prime y la hacha de Optimus es de color naranja precisamente bueno bueno esto es precisamente lo que se replica se replica como ya dije el enfrentamiento entre ambos líderes en esta en la represa de Sherman Dam como todos sabemos y bueno bueno eso es lo que yo quería compartirles con compartir con ustedes esta imagen también de David y Agamemnon y bueno y con esto me despido adiós, comifuera, chao